Y sí, tanta información que hay que ir de inmediato con las semifinales de esta Copa GNP por México que se disputarán miércoles y jueves, ambos encuentros en Ciudad Universitaria. Los cruzazulinos y este paso dominador que han estado llevando, ahora enfrentarán a los tigres. Será sin duda un duelo muy interesante y será la máquina que viene de golear a Pumas primero, después a América y de conseguir también un 1 por 0 entre esos dos partidos ante el Toluca. Ahora se medirá a Tigres, muy buen parámetro para el equipo de Robert Dante Siboldi que sin duda llega a estas semifinales como el equipo a vencer porque la máquina lleva paso casi perfecto desde el 25 de enero del 2020 que empezó la racha indicta contra Santos en Liga, 13 juegos disputados desde entonces, 12 triunfos y un empate solamente ante el Toluca. La última vez que los cementeros perdieron fue el 17 de enero del 2020 ante San Luis. Y eso hace que Paco Gabriel de Anda esté tan sonriente más de lo normal y que Jorge Pietra Santa piense en una final entre Cruz Azul y Chivas. Pero antes, Paco, a ver, si es tan favorito Cruz Azul, incluso ante Tigres, Paco, ¿no debería estar preocupado Siboldi de medirse a este equipo de Ferretti? Antes que nada, un gusto saludarlos, Sergio, a ti y a Cris. Un gusto compartir estos momentos con ustedes. Dijiste muy bien, eh, Cruz Azul el equipo a vencer. Vamos a dejarlo así. Me parece que para Tigres lo tiene que tomar así y después en la final, si se llegan a enfrentar con Chivas o con América, seguirá siendo Cruz Azul el equipo a vencer. ¿Por qué? Porque es el que mejor ha hecho las cosas. Es un cuadro muy ordenado en defensa que en ataque genera muchas opciones, tiene muchas variantes y por consiguiente es el favorito para llevarse a este torneo. Pietra, te pregunto ahora, entonces, el Cruz Azul el equipo a vencer, pero tan fácil vamos a dejar fuera a los Tigres a pesar de este paso inconsistente que lleva, a pesar de la poderosa ofensiva que tiene el Tuca Ferretti. Hola Cris, un saludo también para Sergio y para Paco. No se le puede descartar a Tigres, coincido con Paco, que es el rival a vencer Cruz Azul, pero a Tigres no se le puede descartar nunca con el poderoso plantel que tiene, ahora reforzado con Leo Fernández, que debe ser titular a lo largo de la campaña, que le va a venir muy bien al equipo de Tigres. Ya lo mostró en Toluca el torneo pasado y lo que pasa es que, como decía hace rato Guido, el mediocampista, tiene que mejorar mucho todavía Tigres. No se le puede descartar, no debe ser tan sencillo para Cruz Azul, pero me parece que Cruz Azul debe avanzar a la final. Ok, Paco, entiendo que a priori veas a la máquina como favorito, y lo hemos platicado varias veces, que en el fútbol evidentemente todo puede suceder. ¿Qué pasaría, Paco, si Tigres derrota a Cruz Azul este miércoles en CEU? No, bueno, también puede suceder, y en el caso de Cruz Azul una derrota, pues no tendría que afectarle. Creo que hay una buena base, un técnico que ha logrado permear su forma de trabajar, esa buena mentalidad que tiene, que tuvo Siboldi como jugador y que ahora la tiene como director técnico, lo ha podido permear en sus futbolistas. Entonces, bueno, si gana será un buen envío anímico, digamos, tenemos preparándose para la liga, y si pierde, pues nada, ya prepararse para el torneo más importante para la liga MX, pensando desde luego que es la asignatura pendiente, Sergio, esa final, ese título para el equipo de Cruz Azul y sus aficionados después de tantos años. Sí, totalmente, y bueno, eso es algo que siempre va a pensar la máquina. En cualquier torneo que disputa Pietra definitivamente, entonces, ¿qué tan importante sería una victoria, aunque sea en la Copa GNP por México, de parte del Cruz Azul, la máquina, pensando en la apertura 2020, que está a la vuelta a la esquina? Hay que reconfirmar que arrancará bien el torneo, que empieza el día 23 de julio. Tampoco pasaría tanto si pierde el partido, esto es pretemporada, ¿no? Inclusive el otro encuentro, el clásico, no pasa mucho si pierden el juego, más que el dolor de perder un partido de clásico. Pero en este, concretamente, de Cruz Azul y de Tigres, es reconfirmar que es el equipo a vencer en el torneo, que es el que terminó como líder en este anterior que se suspendió, y que además tiene como refuerzos a Rivero, a Shaggy, regresando a algunos jugadores lesionados como Jotul, Isnovsky, más adelante lo de Aguilar, es decir, el Cruz Azul de Robert Dantes y Boldi va a estar completísimo, completísimo para el torneo que arranca el día 23, y me parece que va a llegar a la final acá, insisto. Paco, por otra parte, ¿qué hacer con un tema tan sensible como el del arbitraje y el COVID en estos tiempos? Bueno, es un tema muy importante. Los árbitros, no solamente porque tienen tanto contacto con el jugador constantemente, con los cuerpos técnicos, con la gente de la banca, siempre está esa cercanía, el hablar, hacer un comentario, tienen que estar en perfectas condiciones, y desafortunadamente hay cuatro árbitros que salieron positivos en el examen del COVID-19, por ese lado, y creo que no es un tema menor. Y por otro, algunos no aprobaron los exámenes, las pruebas físicas, que me parece realmente increíble, ¿no? Porque tú tienes que prepararte para cuando te llega la oportunidad, muchos la han pedido como árbitros y cuando les llega no están en condiciones físicas. Entonces, es un tema, parece que recurrente en los árbitros, en algunos, para no generalizar, pero yo no lo dejo como un tema menor. Me parece que hay que estar pendientes y darle seguimiento a los que salieron positivos en esta prueba, y desde luego, bueno, tomar cartas en el asunto con los que no aprobaron las pruebas físicas. Sí, exactamente, no solo, Pietra, los positivos por COVID, pero bien dice Paco, este tema físico también, que no superaron las pruebas físicas estos árbitros. ¿Cuánto preocupa esta situación? Pensando en qué será un calendario también, donde sabemos que tuvieron que hacer mucha pausa también los silbantes, ¿no? Sí, 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 claro, Cris. Y mira, si por lo del COVID van a estar ausentes algunos en el arranque del torneo con estas cuatro nuevas pruebas positivas, pues todavía preocupa más los irresponsables que no pasan sus pruebas físicas, porque ya saben que deben de estar preparados para pasar las pruebas físicas. Y concretamente, uno de ellos, que peleó con todo, con Arturo Bricio, que fue hasta señalado porque no pitaba, es uno de los que no pasan las pruebas físicas. ¿De qué se trata? Una total y absoluta irresponsabilidad de los cuatro que no pasaron, porque la prueba la van a volver a hacer hasta agosto. O sea, por lo menos ya tres jornadas no pudieron pitar, ¿eh? O sea, por lo menos ya tres jornadas no pudieron pitar, ¿eh?